Música 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 Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Inglés y subes a una nueva serie Pokémon Ashgrime Versión Este juego de Pokémon, este Half-Room Me habéis pedido hace un montón que lo suba y la verdad es que me apetecía Ya que hasta ahora solamente estábamos jugando Al Pokémon Reloaded Y este juego es una pasada, ¿de acuerdo? Espero que os guste muchísimo, ya sabéis Que este tipo de serie siempre lo hago para disfrute de tanto vosotros Como mío, así que espero que le deis Muchísimo apoyo porque si no, se quedará aquí ¿Vale? Eres un chico de Pueblo Paleta Con 10 años, listo para obtener La licencia Pokémon, tras los 10 años Puedes aprender tu viaje, puedes emprender Perdonadme, tu viaje Pokémon como Entrenador, aquí comienza tu Gran aventura como entrenador, será un camino duro Y difícil, muchos problemas que afrontar Y grandes retos que superar, por cierto Como el título bien indica, somos Ash ¿Vale? Es sobre la historia de Ash ¿De acuerdo? Encontrarás fantásticos amigos Harás muchos enemigos y sobre todo Crearás tu historia Traducción de Reoneki y Brock Oscar ¡Disfrútenla! ¡Vamos allá! Vamos chicos, empezamos Aquí está profesor Oak Como siempre, estás aquí Me alegra verte Bienvenido al mundo Pokémon, mi nombre es Oak Pero los demás me llaman profesor Oak El mundo está habitado por Estas criaturas, los Pokémon Los Pokémon viven con nosotros, son amigos nuestros Son criaturas maravillosas Y yo me dedico a estudiarlos Creo que nosotros también opinamos esa Esa misma opinión que él, ¿no? He oído que quieres ser entrenador Pokémon Pues sí, pues me gustaría, ¿por qué no? Ahí está Ash ¿Tu nombre cómo era? Bueno, vamos a llamarlo Ash, ¿no? Ya que es de Ash versión, vamos a llamarlo Ash Me gusta, ¿vale? A ver, la S Ash 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 La H, A, B, C, D, aquí, ¿vale? Ash Se llama así Ok Mi nombre es Ash ¿Eres Ash? Correcto Espérate Si digo que no puedo rectificar Perfecto, vamos a poner en minúscula, ¿vale? Como él se llama... No, 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 mayúscula Sí, Ash Ok Vámonos Bien ¿Eres Ash? Sí Ahí vamos Este es mi nieto Hombre, justamente nosotros Es curioso Porque en Reloaded Somos El Gery y aquí vamos a ser Ash, ¿vale? No os liéis En este minuto sois rivales desde que eres pequeños ¿Cuál es su nombre? Este, este Alzheimer Se llama Gery ¿Era Gery? Sí Está bien Lo recuerdo Se llama Gery Este Alzheimer dice, por eso Ash Tu aventura Pokémon está a punto de comenzar Adelante Vamos allá, chicos Vale, vamos Aquí estoy Chicos Hemos empezado en nuestra casita Aquí hay una Poké Ball Vamos a coger que es mi pijama ¿Quieres ponerte pijama? ¿Cómo que ponerme pijama? ¿En serio? Sí Quiero verlo A ver, ¿qué pasa si me pongo el pijama? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿En serio, chicos? A ver, aquí hay una nada Vamos al PC ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? Uy, espera Quiero Íteme story Sí Eh... Una poción Siempre hay una poción, hombre Siempre hay una poción Primero voy a poner las opciones A ver si me deja Las opciones que están un poco ¡Ay! Cancelar Es que esa... ¡Ay! Vale A ver Si puedo darlas... Aquí está Opciones ¿Ves? Es al contrario Opciones Quiero poner la velocidad Vale, esa en sí Pero la velocidad fast Porque si no es muy lento ¿De acuerdo? Cancel ¿Se ha puesto bien? Sí Vale, perfecto ¡Vámonos! Espero que me pueda vestir otra vez Uy, esto de ser el control del reload me va a marear, eh Vale, a ver Tengo que bajar por aquí A lo mejor mi madre me riña porque estoy en pijama Ahí está ¡Ah! ¡Vete a la cama, soma de las once de tarde! Ya está dormido Que no se te olvide de ponerte el pijama Vale, me he puesto el pijama Tengo que dormir Vale, pues nada A dormir Muy bien Entrenar a Bulbasaur sería muy simple Es perfecto para los principiantes Y luego está Squirrel Te elijo a ti Oh, espera, Charmander Los que saben dicen que es la mejor elección Ha despertó de su inquieto sueño ¿Ya puedo salir? ¿Vamos a dejar mamá salir? Sí, se me deja Aquí estoy, con mi madre A ver qué me dice ¡Oh! ¡Estás dormido! Será mejor que te des prisa El profesor te estará esperando Vámonos Voy en pijama, eh No por nada, pero voy en pijama ¿En serio sale en pijama a la calle? ¿Va en serio? Oh my god ¿No me puedo poner en la ropa normal? Creo que no Por ahora no me deja Pues vamos, a ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el profesor Oak? A ver, está en mi casa Voy en pijama, repito Aquí hay una chica ¿Me dejará pasar? Polo paleta, un viaje de colores te espera A ver ¡Hola! Debes ir al laboratorio del profesor Llegas tarde, corre Vale, o sea que por aquí no es Tengo que ir primero al laboratorio Que estará justamente debajo, ¿no? A ver Tiene que ser Esta casa no será Esta casa será la casa de mi rival Seguro Vamos a ver La casa de Gary Chicos, espero que os guste mucho esta nueva serie de Pokémon As Great Version ¿De acuerdo? De verdad es una pasada Tenía muchas ganas porque Ya he dicho antes que solamente estamos disfrutando del Reloaded Y esta también va a venir muy bien Y espero como siempre que le deis mucho apoyo para más capítulos ¿Eh? Para más capítulos A ver Entramos al laboratorio ¡Eh! 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 ¡Mira por dónde vas! ¡Oh! Debe ser Ash Gery dice Me he dormido profesor ¿Dónde estás aquí? ¡Hola! ¡Hola! Me he dormido Me he dormido Sí, lo siento ¿Has decidido aparecer después de todo? ¿Quién es tu Pokémon, eh? Con ese aspecto estás más preparado para ir a la cama que entrenar ¡Ja, ja! ¿Estás listo solo entonces? Muy bien Como desees Escoge tu Pokémon ¿Puedo escoger el que yo quiera? A ver ¡Bulbasaur! Pero ahora voy a elegir Me gustaría no haberme dormido Pero ahora voy a elegir Como mi Pokémon a Bulbasaur A ver ¿Este es el Pokémon que quieres? No A ver ¿Cómo puedo hablar con las otras Pokéballs? ¡Aquí! He pensado mucho y me costó decirme Finalmente decidí por Squaro ¿Ese es el Pokémon que quieres elegir? No Y a ver este A ver este Bueno, eso no es problema Porque mi Pokémon será Charmander ¿Este es el Pokémon que quieres? Pues chicos Como siempre cojo O a Charmander O a Bulbasaur Esta vez voy a escoger a Squaro Sí Ven Sí, 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 sí Siempre cojo lo mismo Así que sí Escuero 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 Lo cogió alguien que llegó a su hora ¿En serio? Bueno, no habrá ninguno, ¿no? Seguro Ya verás Tampoco ¿Vale? Y Charmander tampoco, ¿verdad? ¿A qué madruga Dios le ayuda Y en este caso consigue sus Pokémon? Vale Ya está claro Sabéis que la versión de Ash Y ya sabéis que Pokémon al final escoge, ¿no? A Pikachu, veréis Veréis a Ash Ah, sí Si todos los Pokémonizales que había Se han dado Todos llegaron a su hora Compréndelo Aunque... Todavía queda uno Pero hay un pequeño problema Su nombre es Pikachu Ahí está ¿Vas a tratar de entrenar a este ratón tipo eléctrico? Pues sí ¡Has recibido a Pikachu! ¿Lo tenemos? Vale A ver qué dice ¿Quieres ponerle un moto a Pikachu? No Es conocido como el ratón eléctrico Por lo general es tímido Pero a veces puede tener una personalidad electrizante Vale, ahora toma esto Tu Pokédex y tus Pokéballs Perfecto, chicos Vamos a empezar la aventura por lo menos bien, ¿eh? La Pokédex registra automáticamente los datos de los Pokémon capturados Es una enciclopedia de alta tecnología No puedes obtener los datos detallados solo con verlos Tienes que usar tus Pokéballs y atraparlos Para obtener los datos completos Cuando te aparezca un Pokémon salvaje Lánzale las Pokéballs No siempre funciona Tienes que debilitarlos antes Esto nos está enseñando como hay que hacer en Pokémon, ¿no? Una vez debilitados ya es solo cuestión de suerte Buena suerte Ash Estoy seguro que tú y Pikachu os llevaréis bien Venga, ponte en marcha, ánimo con tu viaje Vale, pues vámonos Y no puedo correr, ni puedo andar más rápido No, 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 no Tengo que ir así ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago yo en pijama? No puedo cambiar de ropa Me he puesto pijama sin querer Oye, para hacer la broma, pero quiero ponerme mi ropa Bueno, de momento tengo que salir por aquí A ver qué me dice Vale, mi madre Ash, me alegro de haber llegado a tiempo Estoy muy orgullosa de ti Vas a cumplir tu sueño Comenzarás tu viaje como entrenador Te echaré de menos Te he traído algunas cosas Toma, tus zapatillas deportivas Ha recibido las zapatillas deportivas de parte Gracias, mamá Dan, gracias Has puesto zapatillas deportivas Mantén el botón B para correr Siempre en espacios abiertos Y toma un mapa regional y un memorín ¿Viste? Un mapa Nos está dando de todo al más empezar Perfecto Has puesto... Vamos, me puse en la... ¿Eh? ¿Ese es tu Pokémon? Pensé que todos los Pokémon estaban dentro de sus Pokéballs ¿Por qué no está dentro de la suya? Es un poco raro No le gusta Un bueno Buena suerte, Ash Que no se te olvide cambiarte de ropa interior todos los días Te quiero Vale, mamá, pero quiero cambiarme de ropa Ah, se cambió de pijama por... Ah, ahora sí Aquí está, chicos Y a ver cómo podemos mirar nuestros Pokémon Ahí está, a ver Vamos a mirar a Pikachu A ver Hola, Pikachu Hola Aquí está Aquí está nuestro Pikachu Estático, vale Un nivel patrueno Vale Es, digamos que este juego Intenta simular toda la aventura de Ash, ¿no? Desde que empieza, ¿no? Hasta que, hasta que llega Hasta donde está el momento Es un Hub Room Es una beta Está el juego en beta Y no sé hasta dónde llegará Pero sí que tiene bastante buena pinta Ya me deja pasar la chica Pueblo Paleta Un viaje de colores te espera Vámonos A ver, ruta 1 Chicos, vamos, ¿eh? Empiezan nuestra aventura con Ash En Rilaude estamos con Gary y aquí estamos con Ash Vale No puedo correr a la B No, no puedo A ver qué pasa aquí Un PG Un PG, ¿os acordáis? Ash Adelante Pikachu, ¿eh? No está Pikachu Ahí está Pikachu Mmm, se adelanta Pikachu Pikachu sube al árbol Y se niega a luchar ¿En serio? El pie se va que salió volando Oye, Pikachu, ¿va en serio? ¿Qué está haciendo estas cosas? Pues baja de ahí ¡Pikachu! ¡Pikachu! No quiere bajar, ¿eh? Un espero se va que apareció y atacó a Pikachu ¡Oh, no! Bueno, tengo un patrono Puede ser Ahí está Voy a esperar, go Pikachu Vamos Tengo patrono, lo tengo que reventar Vamos Picotazo Menos mal que no es muy eficaz Impatrono Se va ahí, se va ahí, se va ahí ¡No quiere! ¿En serio? Ah, claro Muy efectivo Ya veréis Isla of Inglaterra No hace caso ¿Os acordáis que al principio de la serie Pikachu no quería hacer nada con Ash? Si no pasaba de él Hasta que le atacaron un montón de pájaros Yo me acuerdo de esto, creo Creo Hace mucho tiempo Y Pikachu se queda malherido Y Ash corre al centro Pokémon Creo que va a pasar esto, ¿eh? Ahora, por fin le ha dado un impatrono Por fin Y no cae No cae, no cae, no cae, no cae Otro empatrono Ah, por fin, menos mal Pensaba que iba a tener que ir corriendo, ¿no? Al centro Pokémon Encima crítico Muy buena, Pikachu Por fin no me has hecho caso Guay, guay, guay Pikachu gana 41 experiencia No sube, se queda ahí El espero está furioso de haberle derrotado Está llamando a otros espero, ¿veis? A que vengan en su ayuda Oh, oh Ahí están Ah, se agarró a Pikachu y salió corriendo Vale, ha llamado a más espero A ver por dónde tengo que ir ahora Sí, por aquí A ver, hay un camino Tiene que haber un camino o algo Por aquí a la derecha Nada por aquí A ver Vamos a ver Nada por... A ver, aquí abajo Nada por aquí tampoco La corriente de vid ¿Quieres nadar? Hombre, chicos, pues podemos nadar Sí ¡Oh, nado! Esto no sabía yo Nado con As Estoy nadando, chicos ¡Amigo! Para escapar había que nadar Ey, chicos, estoy intentando pescar Es Misty Oh, eso es un Pokémon Está herido Necesitas llevar a Pikachu Su acento Pokémon de inmediato Ahí curan Curarán a tu Pokémon Hay uno en Ciudad Verde Espera un minuto ¿Esa es mi bicicleta? ¿Has mamangando todo lo que pillo o qué? ¡Hay que correr! ¡Hay que correr al acento Pokémon! ¡Hay que curar a Pikachu! ¿Os acordáis de esto de la serie? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los Sparrow salvajes! ¡Has metido a Pikachu dentro de su Pokéball para protegerlo! ¡Has Sparrow! ¿Sabéis quién soy? Soy Ash de Pueblo Paleta Estoy destinado a ser el maestro Pokémon número uno del mundo No puede ser derrotado por vosotros Voy a capturaros y derrotaros a todos ¿Me oís? ¡Venida por mí! Pikachu salió de su Pokéball Su energía eléctrica aumentó debido al rayo que le alcanzó ¡Pikachu te dio impacturno contra los Sparrow! ¡Atención Pikachu! ¡Jojou! ¿Pero esto qué es? ¡Jojou volando! ¿Os acordáis que Ash vio a Jojou al principio de la serie? Ve las telas de Jojou Está intentando calcar como en la serie, ¿vale chicos? En el anime, ¿vale? ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora, ¿qué? Ahora, he pasado por aquí y ahora me tocará ir Una Misty ¿Le manda la bici a Misty? ¡Ojo esa mía! La bici se ha roto, creo Vale, ahora, ¿dónde tengo que ir? Por aquí A ver, ¿qué hay aquí? No, por aquí volveré, ¿no? ¡Oh! Hay una Pokéball ahí Sí, quiero nadar ¿Puedo llegar a la Pokéball? ¡Ah, sí, sí, sí que puedo! Y esto es una repelente Vale, perfecto Voy a nadar otra vez ¡Nada, chicos! ¡Haz nada! Si es débil a corriente, nada Eso sí, no puedes elegir tú dónde tienes que ir, ¿vale? Te lleva a él Eso sé yo que haz nadaba Bueno, en este juego sí, ¿vale? No hace falta surf ¡Ja, ja! A ver ahora ¡Ciudad Verde! ¡Ciudad Verde! ¡Hemos llegado a Ciudad Verde! Menos mal, la primera ciudad Atención, ciudadanos de Ciudad Verde Tenemos informes sobre unos posibles ladrones de Pokémon Estad atentos de cualquier persona sospechosa No dudéis Vale, vamos a hablar con la policía Vamos a ver qué dice la chica Porque no me he dejado por otro lado, ¿verdad? No Vale, vamos a ver As A ver qué nos cuenta la policía ¡Ey tú! ¿Dónde has sacado ese Pokémon? ¡Oh! ¿Ese es tu Pokémon? Lo siento, pero estoy en plena búsqueda de ladrones Tu Pokémon está en muy mal estado Deja llevarte el acento Pokémon de Ciudad Verde Me va a ayudar, me va a ayudar, chico Me va a ayudar A ver, cúrame ¿Dónde vamos? A ver, a ver ¡Oh, qué bonito, eh! ¡Oh, qué chulo! Es un centro Pokémon Aquí podrás curar a tus Pokémon heridos ¡Buena suerte! ¡Qué bonito está el centro Pokémon, chicos! Voy a curarlo Ahí está, esto es igual ¡Te tengo! ¡Eh, Misty! Sabía que te encontraría aquí Mira que hiciste a mi bici Fue carbonizada por un rayo cuando me la robaste Vas a pagar por esto algún día, chaval Ese va Misty Se ha cabreado, eh ¡Mira, Chansey, Chansey! ¡Bienvenido al centro Pokémon! ¿Te gustaría curar a tus Pokémon? Sí De acuerdo, dame unos segundos Dame unos segundos Cura solamente a Pikachu Gracias por esperar Tus Pokémon están en plena salud Vale, espero volver a verte pronto ¡Mira, Chansey! ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿qué dice esto? Hombre, somos libres de usar el PC de la esquina Eso me dijo la flamera Es muy amable Vale Pues nada, podemos salir de aquí ¡Ey, Kans! ¡Koffing! ¡Mocoso! No tengas miedo Permítenos presentarnos ¡Oh, my God! Para proteger al mundo de la abastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación ¡Ja, ja! Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender a nuestro poder más allá del espacio exterior ¡Yes, sí! ¡James! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz Rendite ahora O prepárate para luchar Estamos aquí para robar los Pokémon del centro Pokémon Ha faltado Miau decir Miau, bien dicho, eh Que coste Ahí vamos, chicos A pelear contra ellos contra el Team Rocket En el mismo centro Pokémon Ahí viene ¡Yes, y James! Team Rocket Cohorts Sí, quieren combate conmigo Si habéis dado cuenta está traducido al español Pero algunas cosas no están traducidas al español, ¿de acuerdo? Es un mixet Efemina Joyu, ¿vas a parar a estos ladrones tú solo? Y este es tu primer combate Te ayudaré Una batalla con Pokémon es cuando ambos entrenadores pelean con sus Pokémon El entrenador que consiga dejar a la barra de HP a cero de otro... Me está picando que es una batalla, chicos Madre mía Vale, vale Venga, a ver Me baja la... Uso de intimidación Me baja el ataque a Pikachu Me da igual, ya lo sabéis Y le ha metido un Impatron, ¿no? Bueno, de momento me ha hecho caso a la primera, chicos Impatrono a Ekans Lo dejo por ahí Y fijaos en la clave de todo combate Me está... Me está hablando Me está diciendo la enfermera Yo creo que tengo que hacer un combate Pokémon No pasa nada, chicos Sigamos Otro Impatrono Venga, queda poco Dale Dale Ahí se queda Repetición Lo he esquivado Lo he esquivado menos mal Venga, Ekans ya está Ekans ya ha caído Ese último Impatrono se acabó Se acabó con el Ekans Pikachu gana experiencia Perfecto Level 6 Y que aprende Látigo Bueno, látigo no vale tampoco para nada Pero bueno Más experiencia, eso es Siguiente Pokémon Que me vas a mandar Un Koffing Vale, Koffing E Impatrono también Que te va a doler bastante Venga, Koffing Cógelo de ahí Mitad de vida Casi, casi, casi Gavenenoso ¡No! Lo voy a esquivar Lo voy a esquivar Ha fallado el golpe Otro Impatrono, chicos Otro más Y... Casi, casi, casi Oh, oh Gavenenoso, chicos Me ha venenado Igual, tengo que hacer tu Pokémon a un paso Vale Otro más Otro más A ver Otro Impatrono Vale Venga, venga Koffing, ya ha caído Ya ha caído, ya ha caído Estamos tranquilos Estamos tranquilos Pikachu gana experiencia Eso es Nivel 7 Ole Ole Vale Hay que decir ¿Cómo podríamos perder contra un 0 a la izquierda como él? Cogito He cogido dinerito Dinerito Lo lograste Si ganas, ganas algo de dinero Si experiencia en tus Pokémon Pero el Team Rocket no se vendrá fácilmente No importa Vamos a robar los Pokémon No, no, no Mira Pikachu Pikachu apareció de su Pokémon Ese mensaje de Pikachu No para el Team Rocket ¿Pikachu soy impacturano, chicos? No El Team Rocket espera de nuevo Ja, 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 ja Oye, está bastante fiel la serie, eh Sí, 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 sí Cuidame Pikachu que está envenenado Por favor Perfecto, chicos Vale Plena de salud Vámonos Ok, podemos salir de aquí Vale, hasta ahora Vamos bien Poco a poco, ¿vale? Vamos a investigar un poco la ciudad A ver, Missy está cabrada con nosotros Es normal, le hemos robado toda la bici Pero bueno O sea, la se la pagaremos algún día ¿Qué piensas sobre mi centro de flores en la entrada de la casa? Ajá Hacen concursos, ¿cuál es? Nada Me gustan las flores, pero no para competir yo con ellas A ver ¿Esto es un centro de Pokémon? ¿Puede ser? ¿Un laboratorio? Floristería No, yo no quiero Floristería Quiero entrar... Ah, aquí tiene que estar el gimnasio No sé si hay un gimnasio en Ciudad Verde Sí, 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 sí Gimnasio porque en Ciudad Verde Vale, no me deja entrar, ¿verdad? El jefe no está aceptando ninguna batalla Pokémon ahora Así que lárgate No, 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 no quiere, ¿eh? No, me tengo que pirar Me tengo que pirar por aquí, ¿qué ruta es? Ruta 22 Ah, vale, aquí no podemos pasar tampoco Llegamos al momento que no podemos pasar, creo ¿Tengo un mapa? Vamos a ver el mapa Chicos, que no hemos visto el mapa aún A ver Mapa, mapa, mapa Usar Ahí está el mapa Estamos aquí Ciudad Verde Y aquí no, no vamos a llegar a ningún lado Habrá que ir hacia Ciudad Plateada, ¿vale? ¿Por qué? Por lo paleta Vale, hay que pasar por aquí Bosque Verde Pues nada, nada Ya sabemos por dónde tenemos que ir ¿Por qué tirar? Vale, venga, vámonos Vale, vámonos Ya sabemos por dónde tenemos que ir Vamos por aquí Derecha Rápido As Rápido As, como el viento Hacia arriba Corre hacia arriba Hacia la siguiente Ah, esto es Esto sí, ruta 2 A ver qué dice aquí Pista, pista Ciudad Verde Ciudad Plateada Muy bien, es la pista que nos han dado Que vamos bien, encaminados Nada, por aquí Corre, corre, corre un poco Corre un poco As Venga Bosque, bosque, el bosque, el bosque Bosque Verde Aquí hay un montón de Pokémon y también de objetos A ver quién sale Un Weedle Un Caterpie, un Caterpie Perdóname, un Caterpie ¿Qué hacemos? ¿Lo capturamos? No, vamos a correr Vamos a mirar qué Pokémon pueden salir, ¿vale, chicos? Vamos allá, a ver Un poco más por aquí A ver, nada Consejos, nada Aquí hay una Pokéball o un dentador ¿Esto es? ¿Esto es? Vale, poción Perfecto, chicos Oh, 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 oh ¿Qué Pokémon es? Otro Caterpie Mmmmm Mmmmm Quiero que me digáis si molaría capturar un Caterpie Porque As, recordad que tuvo un Butterfree Así que molaría capturar también a los Pokémon que tuvo As, ¿no? Para hacerlo aún más realista Así que quiero que me lo digáis en los comentarios, chicos Si queréis un Caterpie o no A ver, por aquí Mmmmm, no Otro Pokémon más Otro Caterpie Vale Escapo Tranquilamente Mmmmm Ah, 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 ah Aquí no hay nada Oh, oh Vale, vale Otro Caterpie más Quiero que me lo digáis, si no, no lo voy a capturar Si no queréis capturar un Caterpie No lo capturo, ¿vale? Vale, chicos Pues creo Creo, ¿vale? Que vamos a dejar el capítulo aquí El primer capítulo de la serie De la nueva, nueva serie de Pokémon Ash Grey Version, ¿de acuerdo? Este Hard Room Creado por unos fans de Pokémon El cual han hecho intentar Basarse en el anime de Pokémon De Ash, ¿no? Toda historia de Ash De hecho, lo de Pikachu Que le ataca a los Asperouf Pasa Lo del rayo que tiene que correr con la bici Pasa La bici se rompe Eso también pasa en el anime Así que creo que vamos a ver un poco La historia del anime hecho en juego Es curioso Es divertida Me apetecía mucho enseñarlo por lo menos Y ya sabéis que para que haya más capítulos Tienes que apoyar mucho en la serie Igual que apoyáis Relauded Así que chicos Desde aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ah, también os quería informar De que mañana, sábado Por la noche a las 11 horas española Haré un directo en mi canal de Twitch Tenerse en la dirección abajo Y jugaremos a un juego llamado Hex Que también dejo en la descripción El juego para que os registréis Y os bajéis y estéis preparados Para ese directo que haremos mañana Os espero a todos Y... Ya sabéis, dejad vuestros likes y comentarios Me habéis hecho un montón Así que... ¡Chao!